Tenemos que informar que en el municipio de Piamonte, un vehículo que presta o prestaba el servicio escolar fue impactado o fue interceptado por un grupo armado en un cruce de disparos sale afectada una menor de edad, una niña de 13 años que cursa el grado octavo. Además, en este cruce de disparos sale afectado una persona mayor de edad, pero en esta situación también esto ocurre en la vereda Brasilia, en el municipio de Piamonte. Por la información que recibimos, nos manifiestan que fueron retenidas dos personas, las llevaron a un sitio desconocido, después de unos 30 o una hora, estas personas son asesinadas. Infortunadamente, esta es la información que tenemos que entregarles. El conductor de este vehículo, después de que cesa un poco este problema, traslada a los heridos hasta el centro asistencial de Piamonte para luego, posteriormente, ser remitidos hacia el vecino departamento de Putumayo. Rápidamente y en articulación con la alcaldía del municipio de Piamonte, convocamos a un consejo extraordinario de seguridad, con la participación de nosotros como gobernación, la alcaldía, la defensoría del pueblo, la policía y el ejército. Estamos convocando a un consejo extraordinario de seguridad departamental para tomar las medidas y revisar qué es lo que está sucediendo en este municipio.